Buenas, mira el agua no ha fallado, aquí tenemos la tarde lloviendo, ya veréis cómo está la sierra, el cielo bien cubierto, por la parte de Santolá ya vienen nublados oscuros, eso es buena seña. Está cayendo muy bien, muy bien, muy bien. De momento la luna de octubre va cumpliendo, la luna de octubre siete lunas cubre, porque todos los meses no está lloviendo, más o menos, de momento no ha fallado. Y entonces, pues contento con la lluvia, con la lluvia estamos contentos, con lo que no estamos contentos es con la situación del campo, con la ganadería, la agricultura, las políticas agrarias que han sacado los cuatro pelagambas, esto se creen que saben más que los de antes, que los antepasados, más que los de antes, si el más torpe de los de antes le daba 14 huertas a cualquiera que está sentado en un sillón dirigiendo lo que es el campo. Pero bueno, que el tema de las manifestaciones y eso va en duro y va para adelante y va a más. Yo el domingo me agregaré también, porque claro, yo todos los días no puedo estar, como tampoco podrá estar mucha gente, podrá ir un día, podrá ir dos. Pero bueno, que el que no pueda un día puede otro y en fin, la cuestión de no venirnos abajo. De no venirnos abajo ya que nos hemos tirado a la calle, sin necesidad de partidos políticos ni de sindicatos, se ha tirado a la calle la clase perjudical, la clase obrera, los más chicos. Todavía se creen algunos que los que están en la carretera son los terratenientes. Los terratenientes están en sus chalés, hombre. Los que vamos a las carreteras somos los estripados. Los que nos tienen ya cuarta y media de lengua afuera. Los que ya no podemos aguantar más. Esos somos los que vamos a las carreteras, hombre. Y otra de las cosas que tampoco veo bien que se aprovechen mucha gente con la política, que si lo de izquierda, que si lo de derecha, no. Ni izquierda ni derecha, los perjudicados. Y ante esta huerga tan seria y tan respetuosa, que ya hacía tiempo de que tenía que haber salido este tema de habernos tirado a la calle, pero bueno, hemos esperado hasta que no han podido exprimir no más. De que nadie, que si aprovechase de la huerga con las políticas y con las historias. La huerga está por la gente que la padecemos. Por lo tanto, no está hecha por los partidos políticos, porque a los partidos políticos no les interesa. Ahora sí que se quieren arrimar para echarse las fotos. Pues yo no veo bien de que se arrimen ninguno. Y el que se arrime, que salga peor que el alcalde de Bar de Caballero. Que después de firmar, para que no tiraran el tema del pantano, al cuarto de hora, cogió ahí cuatro concejales suyos y borraron la firma. Allí con los campanillos y la gente de la manifestación, los cogimos el carril alante y fuera de allí. Si tú allí lo que vas a hacer política, aquí no pintas nada. Yo tengo un alcalde, después de haber firmado como apoyo de que no tiraran aquello, cogéis borrar. Claro, nos llamarían de arriba y dirían, ya estás borrando la firma esa porque va a durar poco. De todas formas, duró poco. Perdió las elecciones. Eso por borrar la firma. Venga, hasta luego.